¿Qué pasa colgados? Aquí estamos en un nuevo vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a hacer un parkour super guay. Es un parkour único. Y con pulseras escondidas. Bueno, pulseras iguales. Ah, antes de comenzar el vídeo os quería decir una cosa, que es que me apoyáis como creador en la tienda de Fortnite. X, X, Pino, X, X. Y la otra es que vayáis en la descripción al canal de Pino y Ares, porque estamos colgando unos vídeos guapísimos. Así que comenzamos. ¡Vamos a ver el parkour! Venga, empezamos Ares. Y esta fase, la primera, parece bastante facililla, como pasárselo a la primera. Creo que la voy a dar. Directamente de ese salte aquí, ¿vale? Con el alabelita. ¡Qué lindos dos, eh! No es fácil. Me lo pases lo primero. ¡A la delta! ¡Ah! ¡Eh! ¿Y yo no tengo cubitos de lleno? Sí, sí, sí. Tengo, ¿eh? Yo no tengo cubitos de lleno. ¿No? No. yo tampoco tengo y a mí sí no me fastidies se lo pasó no tenía que ver ni para que se lo pasara vale y esta por cierto os parece fácil pero estamos uno de vida así que si tocas con mensuales y y más y chocas y y y No me des por las colchonetas, Ares. Esto es fácil, mira. Sí. Es facilísimo. Dale muchas veces al X. Ya, 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 ya. Vale, ahora salta al otro. Ahora salta al otro. No, pues dime si es un hombre. Ares, yo me voy. No. Tienes que saltar en esa cama. A ver. Yo me voy pasando esta que parece fácil. ¡Hombre, Ari! Me da gracia porque va super despacito. X, revienta el X. Vale, pillamos este chocón. Yo tengo dos hiles, eh. Y espera, eh. Este es como… ¡Uy! 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 ¡Ya! Dale, no cogiste el hielo. algunos centímetros más tarde como ya llegaste aquí vamos a la siguiente y preguntarás qué hacer no tú saltas y expresión a la venta es un poco lo difícil está hoy en el siguiente es un poco chunguillo y sobre todo en llegar a eso no hoy no me es malo no 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 para visitar 50 años al tío hay que saltar y se lo puede sentir desde la esquina es que este es muy débil de cosas vamos a respira este checkpoint que esta es la fase más difícil de todo el pack a ver me voy a empezar de este otra vez y no 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 vamos esto es bastante facil, y yo no puedo pasar a la primera es dificil si no sabes ni que hay que hacer si eh que hacer a la delta vale ya esta vale eres espera por aquí Vale, yo voy a hacer el checkpoint que no me fío de ti, de que me disparese. ¡Uy! ¡Espera! ¡Se lo va a disparar! Me agarre la segunda, que es lo más difícil. ¿Por qué? No, desde el lado no, Ares. ¡Corre, coma sprint! ¡Coma sprint, tío! Esa es bastante fácil, ¿eh? La verdad. A eso no tienes que saltar al azul. Mira, que vienen aquí y ya hay directamente que tiras amparadas. ¡Eh! ¿Qué? Mira que hago esto. Mira, ya te dejaron. ¡Oh! ¿En serio? A ver, voy a ir viendo lo siguiente. ¡Uy, uy, qué fácil es! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, tío, Ares! ¡Eso es mi favorito, eh! ¿Por qué? ¡Mami, mami, mami, mami! ¡Ares! ¡No, que ya, que se lo puse a la primera, tío! ¡Uy! ¡Qué malo eres! ¡No! ¡No, acabas de morir! Pero antes que tú el checkpoint, este es fácil, tío. Mira. Aquí son fases... Isis. 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 Este es Isis. Isis. ¡Oh! ¿Qué hay ahí abajo, Ares? ¡Mesmas! ¿Qué hay ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio, Ares? ¡Ja, ja! ¡Ya la izquierda! ¡No muere! Vale, en cuanto saltes, será la delita, ¿eh? ¡Ya! ¡Ares en el borde, en el borde! ¡Salta allá! ¡Ah, bueno, te restituimos las trampas! ¡Vale, bajo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Muy muy bonito, hermano! ¡Chocamos! ¡Chocamos! ¡Qué lindo! Bueno, es que hoy el puro, yo, y el dame en el banco. ¿Sí? Vale, Ares, tenemos que saltar a esto, tú, ¿me ves? A lo que hacen, a esto. ¿Por qué? Tú salta a otro del lado mío. Salta a esto, tú. ¡A lo azul, salta! ¡Y me caen en la leche! ¡Vale! ¡Vera! ¡Vera! ¿Me lo desactivas? ¡Sí! Está aquí. ¡Aaaqui! ¡No! ¿Dónde está? ¿Lo qué? Bueno, sígueme. ¡Mua! No... ¡Vale, mira! ¡Woooh! ¡Estás golpeando! ¡Espérenme! ¡Sí! 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 Sí! Es de mi la vida, corre! ¡Corre, corre! Gracias por desactivármela, ¿sabes? De nada. Vale, ya llegué. Espera, espera. ¡No! Ay, baby. Esa es una cosa. No, 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 no. No, no, no te va, no te va esta cosa. Yo ya me lo pasé. Dos mil años más tarde. Mira, este tiene un secreto, ¿lo sabías, Ares? ¿Qué secreto? Desactiva las trampas. No. Moriste, tío. Vale, Ares. Uy. ¿Qué? ¡Desapareció! ¡Ares, bajo, ayudarte! ¡Para, Ares, para! ¡Ares! 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 ¡Pon Teresa! ¡Pon Teresa! ¡En la del centro de esa! ¡Corre, Ares! ¡Salta! ¡Corre, Ares! ¡Salta! ¡Gracias! Vale, ahora tenemos que hacer este circuito muy guay de neumáticos. Es que yo que todo me saltaba así. ¡Pon Teresa! ¡No! 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 ¡No me mataréis! Me acabo de caer, Ares. ¡Ay! Esta es la fase más difícil, creo, eh. ¡Aster ejemplo! ¡Aster ejemplo. ¡BCCava! ¡Desativo a la Ares! ¿Cómo sé si ástima? ¿Cómo? Vale, yo me lo voy a ir pasando Mientras Me lo pasé Aris No te pongas medio mía Que no me deje desplegar el aladenta ¿Por qué no entra por el hueco? El cabezón que tiene El cabezón que tiene Aris, no te pases los dos De un menú de goma ¿Por qué no entra por el apareamiento? No te pases Estamos a la dieciocho Y la vente ya para vos Mira por la puerta, Aris Déjame controlar, me te mato Ahí, salta, a la otra de hielo ¡Salta! ¡Se la pasó! Siento decirte que esta es la última fase ¡Esta es diferente! ¡Me cago en la nada! ¡La nada! ¡La nada! ¡La nada! ¡La nada! ¡Uy! Es que hay que tener suerte en esta fase Yo, si te soy sincero Un día me puse el parkour Y me tiré diez minutos aquí ¡Ya, ya! La traición de mí ¡No! Vale, Aris Vamos a seguir Porque esto es todo No nos podemos parar aquí ¿El que se está abajo? Mira, Aris, espera ¡No! ¡Aris, no, tío, no! ¡Para! ¡Para! ¡O no estoy por ahí! ¡Por ahí! ¿Qué? Estoy aquí, eh Y te mato, eh ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me pido! ¡Ja, ja! ¡Ven pa' aquí, Arisito! ¡Ja, ja! 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 ¡Qué guay! Este parkour ha molado un montón y ponerme por los comentarios si a vosotros os ha molado también y ponerme también si queréis que hagamos más parkour y tenéis el código ahí, clink, 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 en la descripción está... está saliendo del Fortnite, no sé, no ¡Qué grande eres, Aris! ¡Y como siempre espero vuestros! Nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuestros likes! ¡Vuestros! Nada Comentarios y la vamos a guiar muy parda ¡Yoohoo! ¡Good turn!